Así que la quieren casar a la Grace, ¿no? Se abrochó pues con el Nicolás. Aunque es un cero al izquierdo, un bueno para nada. Pero tiene a la familia detrás. Y la doña, aunque esté en Canevaro, los maldinis son los maldinis. Así que la sonzonaza de la Grace va a ser uno de ellos. ¡Qué tal raza! No hay derecho. ¿Y mi chirla, qué? Por algo la tengo bonita, peinadita, reinalita, lavadita. Hola, mami. Hija, ven, siéntate, tenemos que hablar. ¿Pasa algo? Siente. ¿Qué es tu nuevecito? Ah, ahorita viene por mí. ¿Por qué? Francés, ¿no? ¿Pasa algo? No. Ah, que vengan nomás tus nuevecitos, nuevecitos. ¡Ahí está, Rasek! Yo voy. Matito. Buenas. ¿Estás Shirley? Sí, sí, ya estoy. Estoy lista. Pasa nomás, un momentito. Mamá, estamos apurados. ¿Qué pasa, Shirley? Yo también. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? No entiendo. Matrimonio, matrimonio. 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 ¿Casarnos? ¿Por qué pones esa cara? Tú estás jugando con mi hija, ¿no? La culpa de todos la tiene la última película que vimos. ¿Por qué no me dijiste que tú? ¿Qué película, blanco? Mucho cinemita, cinemita y de matrimonio nada, ¿no? Pues tú te casas con mi hija. He dicho. Señora reina. Shirley. Yo no puedo... ¿No te quieres casar conmigo? Si valoras tu vida, piensa bien lo que vas a decir a Rancén, Rosés... Rasek, señora. Rasek. Si voy a ser su yerno, tiene que decir mínimo bien mi nombre, ¿no? Ah, ¿entonces si te quieres casar conmigo? Ah, sí. Es lo que más quiero en esta vida. Ay, felicitaciones, chicos. Qué lindo. Ay, pero eso sí, ¿ah? No me hagan abuela tan pronto. Estoy muy joven para eso. Ah, qué horror. Ya, ¿para cuándo? ¿Para qué fecha? Ay, vamos organizando este calendario. Para dentro de cinco años. ¿Verdad, mi amor? Primero tengo que terminar mis estudios, luego hacer una maestría en el Japón y de ahí poner una empresa en la Atlántida. Oye, oye. Oye, Chuy. ¿Estás arrugando, me parece? ¿Me parece? ¿O estás arrugando? ¡Avestruz! ¡Avestruz! Mamá, no le digas así a Rasequito. Yo le digo como me da la gana. Conozco a los sinvergüenza como esté. Tampoco tenemos que casarnos tan rápido ni que estuviera embarazada. Por eso mismo, hijita. No quiero que te pase lo mismo que la tará de tu hermana. Ay, mami, a mí Raseck me respeta. Señora Shirley y yo... ¡Shh! Mi olfato me dice. ¿Qué? ¡Es verdad! Respeta esa, mija. Muy bien. Por eso mismo, tenemos que poner fecha para la boda. Si quieren dar el segundo paso, claro está. Está clarísimo. Cuando quiera usted, señora reina, ponga la fecha y me caso con Shirley. ¡Ay, me voy a casar! ¡Me voy a casar! ¡Ay, me voy a casar! ¡Ay, chao, mi amor! Adiós, futura esposita. Adiós, futura suegrita. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Me cae mejor el rancés este. Mami, nada de ser una suegra pesada con ella. Pero tiene que hacer méritos, pues hijita. Lo primero es lo primero. Sacarnos de aquí. Buscarnos una casa linda. Una residencia con piscina mínimo. Como la de Carlos Cabrera. No sabes el baño espectacular que tenía ese hombre. ¡Qué caballero, qué divino! Mi ángel de la guarda. ¡Oh, qué tal los brazos que tenía! ¡Ay, no, por Dios, por favor! ¡Ay, qué mal me pongo! ¡Ay, mami! Hijita, olvida lo que he dicho. Borra, borra eso. Bueno, eso es otro cantar. Lo importante es que te dé vida. Le puedes pedir un viaje por el mundo. Y cuando te lo dé... ¡Sas! También me buscas un pasaje para mí y nos vamos juntas. ¡Ay, qué tarde! ¡Tenemos que tener mundo, hijita! ¡Qué tarde! Luego le dices, pues nada, un bocadito. Que tienes que transportarte, que tú no puedes estar tomando así transporte público. ¿Qué es eso? No, una señorita tan bonita como tú. ¡Claro que sea! Tropa. De todas maneras. ¡Buenas noticias! ¿Y quién te las trae? La Shirley, tu princesita. La original, no la bamba que tienes abajo. ¡Reina! Pero pregunta, pues, pregunta. ¿Cuál es esa noticia? Ah, claro. Como es hija de esta humilde mujer, no te importa, ¿no? Pero si fuera hija de la fingidaza esa, ahí sí, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia que me va a dar Shirley? ¿Se casa con el Rosé? No, 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 no pongas a sacar espanto, no está embarazada, no. Ella es más inteligente que la tontonaza de la Grace, ¿ah? Además, sigue mis consejos. No es bueno que tengan tanto tiempo de enamoraditos. Eso trae problemas. Y antes que aparezcan los problemas, los amarramos. Digo, los casamos. ¿Y a quién le ha pedido la mano ese muchacho? ¿Se puede saber? ¡Por eso, pues, falta la pedida! Y tiene que ser lo grande, ¿ah? Así que en este momento te vas donde Miguel Ignacio y le pides un adelanto. Imposible. La pedida de mi hija tiene que ser espectacular. Imposible, reinita. Miguel Ignacio me despidió. Lucho, no estoy para bromas. No es broma, reina. Me despidieron de la constructora. ¿Pero cómo te van a despedir si tú eres el contador estrella? ¡Me agarré a golpes con Miguel Ignacio! Lucho, tú eres tarado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre agarrarte a golpes con el dueño del circo? No es el dueño del circo. Es un simple payaso. Payaso eres tú. Y payaso triste, encima, sin chamba. ¿Ahora cómo vamos a hacer con el matrimonio de la chirle? ¿De verdad se va a casar, chirle? No, de mentira. ¡Claro que se va a casar! Y tiene que ser a lo grande. Como se merece, una princesita. Así como una boda como el cantante, ¿cómo se llama? Que canta así, el tenedor ese, de la ópera. Así, en la catedral, con los bifos y todas las haranas. Así que en este momento vas a hablar con Miguel Ignacio y le pides disculpas si necesarios y te pones de rodillas. Ya, rapidito, rapidito. ¡No! Oye, ¿qué cosa estás diciendo tú? No pienso disculparme con Miguel Ignacio, ni rebajarme ante él, ni ante nadie. Miguel Ignacio me agredió primero, reina. Él me humilló a mí y a mi hija. Él tiene que pedirme disculpas. Oye, Zángano, ¿entiende? Él es tu jefe. Él es el que te paga. Y deja de estar pensando que tu hija es una santa. Guárdate tu orgullo que no te da de comer. Y anda, pídele disculpas que te devuelve el puesto. No, reina, no pienso hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque esa gente, especialmente Miguel Ignacio, son de la peor calaña. A Miguel Ignacio solo le interesa el poder y el dinero, nada más. Sí, por eso está donde está. Por eso es gerente general de la constructora. Hay cosas más importantes que el dinero y los puestos. ¿Ah, sí? A ver, dime una. El amor. Así se habla, padrino. El amor. Así es. El amor es más importante que el dinero o cualquier gerencia. Oye, tú ya me tienes curcuncha con esa palabrita del amor, el amor, el amor. ¿Qué cosa quieres? ¿Tienes complejo cupido o qué cosa? ¿Ah? En este momento vas y le pides disculpas a Miguel Ignacio, ¿ya? No, no, no. Reina, yo tengo dignidad. Dignidad. Pero mejor que tenga chamba. ¿Quieres que me humille ante Miguel Ignacio de las casas, reina? Mira, yo no sé qué haces, pero vas y le pides disculpas. Si no, yo misma voy a hablar con Miguel Ignacio. Huele a rata. ¡Ajá! Estaba limpiando, madrina. ¡Ándale, pero otro lado, Monserrata del demonio! ¡Y que no soy tu madrina! No es amor. Esto no es amor. Yo no quiero que me hagas la guerra. Música